Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Todos los que nos están viendo en línea, Facebook Live, a toda nuestra gente que nos ve y nos sigue, saludos. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Me imagino que todos tienen alguna razón por estar aquí, quieren saber un poquito de cómo invertir en bienes raíces. Les voy a compartir un poco de lo que nosotros hemos hecho, yo y mi esposa, y hemos generado un portafolio interesante de inversiones en bienes raíces. Lo más importante es que tengamos una apertura de mente, vamos a compartir, a charlar un poco. Quiero escuchar preguntas y que conversemos al respecto de este tema que es de inversión en bienes raíces. Así que bueno, para muchas caras conocidas, casi todos me conocen, soy David Ordóñez, originalmente soy de Quito, Ecuador. Debo en Estados Unidos 18 años y aquí en Las Vegas ya van a ser 13 años que estamos acá. Debo invirtiendo en bienes raíces desde el 2005 empecé. Empezamos con Alejandra, mi esposa, y me fue pésimo, pésimo, mal, o sea, totalmente reprobado. Perdimos las inversiones que hicimos en bienes raíces. La razón fue que me faltó educación financiera y nos fue, pero súper mal. O sea, perdimos las inversiones, perdimos las casas. Lo interesante fue que nos levantamos de eso y decidimos aprender a cómo hacerlo bien. Es lo más importante es el que te puedas levantar con la actitud de aprender, ¿no? Y que tengas la humildad de reconocer los errores que hiciste. Y lo volvimos a hacer y empezamos nuevamente activamente a hacerlo a partir del 2010 aquí en Las Vegas. Y, digamos, desde el 2010 tomamos un curso para aprender a invertir en bienes raíces. Un curso que nos costó en ese momento, me acuerdo, 10 mil dólares pagamos por ese curso. Fue la mejor inversión que hicimos, la verdad. Porque nos ahorró muchísimo dolores de cabeza que después logramos manejar de una mejor manera y podemos hacer las inversiones mejor al punto que llegamos a tener un portafolio interesante y exitoso, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir. Este es un taller para emprendedores de bienes raíces. Yo hablo de emprendedores, no de inversionistas tanto, porque este es un negocio. Esto es manejar un negocio. Los que ya tienen propiedades, yo sé que aquí hay gente que ya tiene propiedades, ya tiene propiedades de inversión. Y saben que esto es un negocio, ¿no? No es simplemente invertir en bienes raíces y sentarse a esperar el cheque de la renta. Es un negocio que uno tiene que aprenderlo y tiene que manejarlo. O sea, requiere del involucramiento de la persona y del emprendedor para que este sea un proyecto exitoso. En cualquier momento que tengan preguntas, me interrumpen y seguimos con las preguntas. La idea inicial es cambiar la mente, cambiando tu mente y tus hábitos. El dinero y la creación de dinero, para mí, el dinero es una idea mental. El dinero es y viene a ser lo que tú quieres que sea en tu mente. Venimos con un bagaje mental, un bagaje de nuestros países latinoamericanos, donde nos han enseñado que el dinero es escaso, que el dinero es difícil de alcanzar. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que los abuelitos o los papás nos decían, ¡ay! que el dinero no... ¿qué crees? que el dinero crece en los árboles. Hay que trabajar duro para el dinero. Y llegamos con esta mentalidad de que es difícil de alcanzar. Entonces, es la idea que tenemos del dinero y de la libertad financiera. Por el momento que logramos desapegarnos de esos conceptos erróneos y empezamos a pensar que el dinero llega abundantemente, llega fácilmente y le damos otro concepto a la idea del dinero, se abre nuestra mente para poder realmente llegar a una libertad financiera, que es la que queremos llegar. Número dos, algo muy importante, es creer que lo puedes lograr, la visualización. Romper esos bloqueos mentales que nos han enseñado. La visualización es muy importante. Una vez un amigo me dijo, siéntate en el sofá de tu casa, cierra los ojos, imagínate, imagínate, visualízate en donde estés, en la casa que vives, el carro que quieres manejar, la mujer con la que te quieres casar, lo guapa que quieres que sea, y visualízate, el poder de la visualización es increíble. Si tú te pones a pensar ahorita, lo que piensas ahorita, lo que tú te has visualizado en el pasado y lo que eres ahora. Y te garantizo que dices, wow, sí, la mayor parte del tiempo me puse a pensar en eso y lo logré. Bueno o malo, pero esa visualización te lleva al resultado actual. Entonces, ese cambio de mente es muy importante en el momento que queremos empezar a invertir, porque yo creo que es gran parte del éxito. La disciplina es muy importante. Perdón, educación tradicional. ¿Qué nos dice la educación tradicional? Cuando íbamos a la escuela, ¿qué te dicen? ¿Qué dice la educación tradicional, José? Pues prepararte para que te contraten. Ok, exacto. Nos enseñan a no cometer errores. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando cometes un error y te jalas del examen? Te ponen F. Te penalizan por cometer errores. Nadie nos impute. Tenemos que cometer errores para aprender. Lamentablemente el sistema educativo nos penaliza por cometer errores. Y más aún peor, si es que pido cooperación, me llaman copión. Eche de trampa. Estaba yo en segundo año de la universidad y iba a dar un examen y cooperé con un amigo. Y cuando coopere, me pusieron F. ¿No es cierto? Pero en la vida real eso se llama cooperación. Eso es cooperar. Si es que yo no sé del tema legal. Estoy comprando una propiedad y tengo un inquilino en esa propiedad. Y estoy comprando una propiedad en la Florida. Y no sé de las leyes de la Florida. Tengo que pedir cooperación a un abogado para que me ayude. Entonces, en el mundo real, la cooperación y el cometer errores es clave. Es más, cuando decidan invertir en bienes raíces, hagan los errores. Por favor, van a hacer errores. Y está bien que lo hagan porque de eso van a aprender. Así como nosotros cometimos errores en el 2005 cuando la regamos totalmente. Entonces, el cometer errores está perfecto y en todo. En el negocio y específicamente en el emprendimiento de bienes raíces. Disciplina. Dedicarle tiempo. Las excusas para todo. Tengo un amigo que me decía el otro día. Es que David, no tengo tiempo para invertir en bienes raíces. Pero loco, hace 20 minutos me estabas comentando que te diste 3 seasons de la casa de papel en Netflix. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tiempo. Gastaste 36 horas sentado frente a la televisión. Yo digo que Netflix es el robacerebros. Te descerebra el Netflix. En serio. Y si les llega, les llega. Y a mí también me llega. Porque también he visto. Es un... Te descerebra el Netflix. Entonces, no es que no tenemos tiempo. Es nuestras elecciones y el cambio de nuestros hábitos. Y la verdad, yo ahora, en vez de leer Netflix, empiezo a leer. Leo más de bienes raíces, que voy a invertir. Transición a bienes raíces comerciales. Lo que te interese. Pero tenemos que dar ese cambio de hábito para poder avanzar. Entonces, no es falta de tiempo, sino es compromiso y determinación. ¿Ok? Pero, irá a eso. Determinación, ya lo hablamos. Humildad para aprender los nuevos conceptos. A veces me topo con gente que me dice, David, es que no, es que la bolsa de valores, es que yo hago esto, que el stock market. Es que, escucha, abre tu mente, tengamos humildad para escuchar otros conceptos que pueden o no estar de acuerdo contigo, pero podemos tener por lo menos la libertad, perdón, la apertura de mente para escuchar. ¿No es cierto? Acción. Acción, obviamente, es muy importante. Y esto va ligado al tema del Netflix que decía, ¿no? La autoeducación es muy importante. Nunca dejamos de aprender, todos los días aprendemos algo y es muy importante que sigamos con esa autoeducación nosotros, que sigamos estudiando nosotros y específicamente en bienes raíces. Si te quieres meter en bienes raíces, te recomiendo que, y te puedo recomendar 10 libros espectaculares para que empieces a leer, para que te introduzcas al mundo de los bienes raíces y es que no has tenido una experiencia pasada. Entonces, es muy importante eso y vamos a seguir al siguiente slide que es, simplemente quise poner ciertos datos que a mí me dan miedo y los comparto porque son datos estadísticos que son reales. Entonces, el primero, 78% de los americanos viven cheque a cheque, o sea, 8 de cada 10 personas. 8 de cada 10 personas está esperando recibir el siguiente cheque para cumplir con sus costos de vida. Es terrible, ¿no es cierto? Prioridades, la gente no se educa financieramente para tener un fondo de inversión y poder tener una libertad financiera. Eventualmente, y ya voy a explicar lo que es libertad financiera porque se usa mucho ese término. 40% de los hogares americanos tienen deuda de consumo en alguna tarjeta de crédito. Deuda de consumo, además, o sea, que es gasto de consumo, no es ni siquiera en inversión, ¿no es cierto? La encuesta realizada por Go Banking Race, cerca de la mitad de americanos. 42% están en riesgo de jubilarse sin ningún plan de retiro. Imaginen lo que es eso. 42 personas de 100 no tienen plan para retirarse. Y por eso vemos a tanta gente de la tercera edad trabajando en los supermercados, ¿no? 60% de los jugadores de la NBA se declaran en bancarrota después de retirarse. 70% de las personas que ganaron la lotería se declaran en bancarrota después de 3 a 5 años. 60% de los americanos no pasan un examen de conocimientos básicos de finanzas personales. ¿Quién sabe reconciliar una cuenta bancaria? Aquí. ¿Cómo que es reconciliar? Reconciliar tu banca, chequera, tu chequera. No nos enseñan, no nos enseñan en la escuela. Yo converso a veces con mi mamá o con mi papá y no saben muy bien cómo reconciliar. Y me están viendo y tal vez no les va a gustar el comentario. Pero no saben, tienen dificultad en reconciliar la chequera bancaria al final de mes. Pero vemos Netflix. O sea, tenemos que ver las prioridades, ¿no? Autoeducación y ganar ese alfabetismo financiero. Alfabetismo financiero. ¿Ok? Millennials van a necesitar separar 40% de su sueldo para poder jubilarse a los 60 años, a los 65 años. Así que Millennial que están viendo esto, si ganas 100 dólares, tienes que sacar 40 dólares de esos 100 para que te puedas jubilar a los 65 años. Es una locura. Ah, otra cosa nada más que quería decir aquí. Estos hábitos y ese alfabetismo financiero es clave. Porque no se trata de cuánto ganamos o cuánto dinero hacemos. Yo tengo otro negocio y todos los días, bueno, no todos los días, pero hay veces que los empleados, a veces vienen y dicen, David, es que yo necesito ganar más. Por ejemplo, quisiera poder ganar más, quiero ganar más. Y está bien que queramos ganar más. Mi punto no es eso. Mi punto es que los hábitos financieros, cuando no te alcanza el dinero, porque no tienes buenos hábitos y buena educación financiera, no importa si ganas 10 mil o 100 mil dólares. Por eso vemos que el 60% de los jugadores del NBA se dan en vaca rota después y ellos ganan 2, 3, 4, 5 millones de dólares al año. Entonces no se trata de con cuánto ganas, sino con cuánto te quedas y cómo haces producir ese dinero. Entonces, esa es la parte en la que tenemos que cambiar ese concepto. No importa que ganes 100 mil dólares y tus hábitos siguen siendo los mismos. No va a cambiar el core, el problema de raíz, digamos. Ok, ahora sí seguimos. Entramos un poquito ya en lo que es, quería darles una idea de cómo tiene que cambiar nuestra mente, de poner nuestras prioridades claras para poder realmente marcarnos de una inversión en bienes raíces. Quiero topar un poquito ya entrando en el tema de bienes raíces de la inversión como tal. Esto es un negocio. Esto es un negocio. La otra vez hablábamos con el José, un amigo, y me decía, se te acaba el encanto de invertir en bienes raíces cuando te toca ir a destapar el baño del inquilino. Y lo cual, sí, o sea, es parte del negocio. Entonces, nuevamente, esto es un negocio. Lo puedes hacer, yo lo he hecho por 10 años como un negocio on the side, a un lado, porque tenemos otro trabajo, otro negocio. Entonces, estas inversiones vienen, este negocio de bienes raíces, este emprendimiento de bienes raíces, lo hemos hecho mi esposa y yo como un second job on the side. Y sí, requiere que te involucres, que tengas problemas, vas a tener problemas, vas a tener inquilinos que te va a tocar hacerles de eviction y vas a tener que hablar con el abogado. Y es parte de, entonces, no quiero que lo vean a esto como, me voy a hacer... Y vamos a hablar del monopolio, que es un juego fácil. Y vamos a hablar del monopolio. Pero, destruyendo los mitos de los programas de televisión y la publicidad en redes, en Facebook, en Instagram, le sale todo el tiempo el guapo que está, que me llegan los cheques de 15 mil dólares, invierten en B&B, me... O sea, eso es falso. No existe eso. O sea, te venden el programa educativo para que compres y todo, pero la verdad, necesita que trabajes. No hay dinero fácil. O sea, perdón, no es que no hay dinero fácil. Todo requiere dedicación y sacrificio. Y, lamentablemente, estos mitos, los Property Brothers, que se hicieron millonarios de la noche a la mañana... No. Tuvieron que trabajar muchísimo ellos antes. Muchísimo. El otro día conocí en la boda de mi amigo Víctor, conocí a un amigo, conocí a una persona que trabajó con ellos. Y los conoció desde sus inicios. Y me estaba contando la historia. Entonces, ellos trabajaron durísimo para lograr lo que lograron los Property Brothers. Entonces, no es, obviamente, lo que nos ven. Entonces, eso es clave. Emprendimiento en bienes raíces, como todo negocio toma tiempo, construirlo. Puede tomar 5 años, 10 años. Entonces, nosotros vamos 8 años haciendo esto. Pero si tienes 35, 40 años, a los 45, a los 50, tienes un portafolio interesante que te puede dejar vivir tranquilo con los ingresos pasivos que te generan tus bienes raíces. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Concepto monopolio. Volviendo a lo que decía Charlie. ¿Todos han jugado monopolio? ¿Quién gana en el monopolio? Tiene más casa y hoteles. Ya, exacto. Está facilito, ¿no es cierto? O sea, yo lo entiendo porque en el monopolio no es un juego fundamental, reglamentario, obligatorio en el colegio. O sea, es que literalmente, en el monopolio, tenemos que comprar los cuadraditos de tierra, ¿no es cierto? Que siempre queremos los azules y los verdes porque son los más caros. ¿Y qué es lo primero que hacemos en el juego? ¿Compras una casita? Dos casitas, tres casitas, cuatro casitas. Y cuando ya terminaste las cuatro casitas, compras del hotel. ¿No es cierto? Ahora, el monopolio falló en una cosa, pero... ¿Cuándo colectas tú el dinero de las rentas en el monopolio? Ahí falló el monopolio. En la vida real es mejor. Tú colectas el dinero todos los meses. No cuando cae. Pero es un juego, obviamente. Entonces, en el juego, cuando cae, el otro jugador paga la renta. Pero no. En la vida real, todos los meses ese inquilino te paga la renta. Ojo que sí. Que se puede ir el inquilino y se queda vacante la casa y tienes que volverla a poner... Sí, estamos de acuerdo. Pero si tienes un lease de dos años, todos los meses el inquilino te va a pagar la renta. Entonces, en eso falló el monopolio. Pero ese es el concepto. Cuatro casitas y después nos vamos al hotel. Que puede ser una propiedad comercial. Puede ser un multifamily. Vamos a tocar un poquito más de ese tema. Si le damos a la parte de ahora, ¿sí caen? Porque si es un Airbnb, ¿te caen? Sí, sí, sí. Bueno, sí. O sea, es que eso es muy interesante lo que tú dices porque se ha abierto muchísimo la manera de ingresos que puedes generar con una propiedad con el tema de Airbnb. Podemos hablar un poquito más de eso. Aunque incluso ayer leí un artículo interesante que mi esposa me mandó que están poniéndose las ciudades con reglas mucho más estrictas de Airbnb. Porque lamentablemente ahora ya son una amenaza para los hoteles, para los barrios, para las comunidades. Entonces, pero sí, sigue evolucionando el negocio. Razones para buscar... Ah, perdón. Esta no es una estrategia de que me hago rico en tres meses. El emprendedor en este negocio va a tomar que tenga tiempo, dedicación, disciplina, determinación, constancia y humildad. ¿Qué fue lo que hablamos en un principio? Razones para buscar flujo de efectivo. Recupera tu tiempo, sal de la carrera. ¿Qué entendemos por trabajo? Tiempo a cambio de dinero. Exacto. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. Porque se nos acaba. Se nos acaba. El trabajo, intercambiamos nuestro tiempo para que nos pague alguien un dinero. Y lo más triste de cierta manera de tener un trabajo es que tenemos que ir y verle a un jefe y alguien que nos tenga que decir que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y eso es parte de... Y la idea es potencializar la riqueza. Ahora, ojo que yo no digo que no trabajen para una empresa. No, 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 ese es mi punto. Porque nosotros tenemos un negocio y si es que te conozco gente que trabaja en una empresa, pero también invierte en bienes raíces donde sale. Y puede ser que tu trabajo sea tu pasión, puede ser que te encante hacer tu trabajo. Y está perfecto, está excelente, pero te da libertad de elección. No estás atado a un trabajo porque tienes que trabajar para poder pagar los biles, sino porque quieres estar ahí. Es una elección el momento que tienes una libertad. Entonces la idea es recuperar esa libertad para que puedas tener esa elección, de cumplir tu sueño. Y si es tu trabajo o tu sueño, pues te quedas ahí, no pasa nada. Y justo digo eso, puedes seguir trabajando, se vuelve una elección a la libertad. Libertad para ti y tu familia. Generación de riqueza, planificación para tu retiro. Tranquilidad financiera, que tu dinero trabaje para ti y no tú por el dinero. El momento que tú inviertes en una propiedad, y ahorita lo voy a explicar un poco más de detalle, esa propiedad te genera ingresos pasivos, el dinero está trabajando para ti. Tú no por el dinero. Y salir de la carrera, cumple tus sueños. El famoso rat race, la carrera de ratas o del hámster, exactamente. En donde pues estamos 100% corriendo porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, nuestros compromisos y no logramos salir de esa carrera. Bueno, ahora vamos a el siguiente. Como saben, los que nos siguen, los que nos están siguiendo, tenemos un programa que se llama Al Punto con The Torres Team, que son muy buenos agentes de bienes raíces. Y es clave tener esa relación porque ellos son los que te consiguen las buenas oportunidades para la inversión. En nuestro programa, hemos sacado un programa en donde traemos mucha controversia, ¿no? Y tratamos de mencionar conceptos que son diferentes y que crean un poquito de controversia. Entonces, vamos a revisar rápidamente porque estamos entrando un poco más ya en el tema de inversión en bienes raíces, ¿no? Experiencia, el hashtag, no compres tu casa, sigue rentando, ¿no? ¿Alguien, alguna opinión al respecto? Experiencia, el hashtag, no compres tu casa, sigue rentando, ¿qué opinas? No, yo opino que sí, debes de invertir. De la misma manera que tú estás diciendo invierte, obviamente vas a comenzar a invertir en ti. Y no en ti, sino en tu primera propiedad, ¿no? Entonces, en lugar de que estés pagando renta, pides en este, y aún así te sigue dando lo que os valía. Si es que el precio sube, porque puede bajar también, ¿no es cierto? Ahora, yo de cierta manera voy en contra de ese concepto de comprar tu casa primero. Alejandra, mi esposa y yo lo hicimos, por 10 años rentamos, no compramos casa. En contra de todo el mundo. Estás loco, me decía, compra tu casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Mi suegro, mis papás, amigos, ¿qué haces? Compra tu casa. No. Por 10 años, y les voy a decir por qué. No compramos nuestra casa y lo que hicimos es invertir en propiedades de bienes raíces. Cuando teníamos la segunda propiedad de inversión, digamos esta era la casa que yo rentaba. Cuando compramos la primera casa y la segunda casa, estas dos casas pagaban por mi renta. Vivía gratis. Viví gratis por 9 años. No pagué un solo centavo de vivienda, porque las dos propiedades de inversión pagaban por mi casa en la que yo vivía rentando. Y lo que hice es seguir comprando más casas de inversión. ¿En lugar de renta? En lugar de invertir en mi casa, que el hashtag número 3, tu casa no es un activo. Y ya voy a explicar por qué. Entonces, esa es la razón por la que yo digo, ojo, no digo renta y nunca compres nada. Ojo. Sigue rentando si es que no tienes tu casa e invierte en propiedades de bienes raíces que generen ingresos pasivos para que paguen por la casa en la que tú vives. Ahora, cuando tienes los suficientes activos que pagan, que te generan ingresos pasivos, ahí sí vas y te compras tu casa. Y la que quieres. De la misma manera que tú compras tus propiedades de inversión para que paguen por tu renta, ¿es de la misma manera no crees que pagarían esas propiedades de inversión por la casa que tú estás pagando y aún así se están generando? Exactamente. O sea, ahora, ojo, si es que tú ya tienes una casa que has comprado, ya tú vives en tu casa, ¿no es cierto? Ya no te voy a aconsejar, vende la casa y salte a rentar, no para nada. Utiliza esa propiedad que tienes y tal vez utiliza el equity que tienes. Utilizas ese equity, al refinanciar tu pago va a subir, ¿no es cierto? Y ese equity utilizas para una propiedad de inversión. Esa propiedad de inversión va a pagar por esa diferencia. Exacto. Incluso por una parte de tus morgas, entonces tu pago te baja. Entonces sí, exactamente así, sí. Yo te sigo, si me dices que la cantidad que tienes que poner, el 20%, es la cantidad de la casa. Si compras una casa, X cantidad tiene 20%, es el 20% en vez de utilizarlo en tu casa. Utiliza la inversión, estoy de acuerdo, pero si no tienes que hacerlo, es como lo mismo de comprar tu casa porque igual estás pagando. Porque ese dinero que está yéndose a la renta, no lo estás utilizando, lo estás perdiendo. No porque tú no pagas por ese dinero, tú no pagas por esa renta, tus propiedades están pagando por esa renta. Tus propiedades que tienes rentadas están pagando por esa renta, entonces tú realmente estás viviendo gratis. Pero después, ¿pero tú puedes hablar con tu mismo casa o no? Si ya la tienes, sí. Voy a ahondar un poquito más porque explico por qué tu casa no es un activo y ahí podemos desarrollar un poquito más. Entonces, lo que yo aconsejo es si no tienes propiedad y estás rentando, yo prefiero que cualquier dinero que tú ahorres utilices para una propiedad de inversión. Primero, antes de comprar tu casa. Ese es mi consejo. Y si es que ya tienes tu casa, utiliza el equity de esa casa, si es que tiene equity, para que compres otra propiedad de inversión. Endeúdate, deuda buena, apalancamiento, deuda mala, símbolos de riqueza. De esto hablamos también. El poder, en bienes raíces tenemos un poder inmenso del endeudamiento. Y ahora voy a enseñar un ejemplo que les va posiblemente a virar los ojos del poder del endeudamiento con el bienes raíces. El endeudate es endeudate en deuda buena. Cuando yo, si yo compro tres propiedades y doy el down payment del 20% y me endeudo con esa buena, yo nunca le pago al banco. Ojo que en ninguna de mis propiedades de inversión yo le pago al banco. ¿Quién le paga al banco? El inquilino. El inquilino. Entonces, yo nunca pago. Nunca pago. Súper bien, Rosita. Ok. La casa en la que vives no es un activo productivo. Ok. Ahí vamos al tema Christian, Sandra, que me preguntaba. Yo, para mí un activo productivo es todo bien que te genere un ingreso hacia ti. Mi propiedad en la que yo viva no me genera un solo centavo de ingreso. Me genera un egreso, un gasto mensual. Porque tengo que pagar seguro, tengo que pagar el pago de la hipoteca y los impuestos. Y aparte los mantenimientos y todo lo que se tiene que pagar. Entonces, es un gasto que te genera tu casa. Es dinero saliendo de tu bolsa todos los meses. No te genera ningún ingreso. Sandra tenía un buen punto. ¿Puede ganar equity? Sí, puede ganar equity. Como puede también perder equity. Entonces, no podemos especular con el precio de la propiedad. No es una inversión saludable el hacer eso. Y eso ya no se llama inversión. Se llama apostar o gambling. Que fue el error que nosotros cometimos en el 2005. Pensamos que estábamos invirtiendo y estábamos especulando con el precio en el tiempo. Porque sí, obviamente, estadísticamente las propiedades tienden a subir. Pero ya hemos visto en casos en donde realmente pierden el valor también tremendamente. Lo bueno de inversiones bienes raíces cuando lo hacemos bien. Es que la inversión bienes raíces es resiliente a los precios y las fluctuaciones del mercado. Y ahorita les vamos a explicar. No ahorres. No como estrategia de riqueza. De eso también fue un hashtag que creamos controversia. Porque a mí no me gusta utilizar la palabra ahorrar. El ahorro no me parece una estrategia para que tú acumules riqueza. Ni tampoco me parece una estrategia de inversión. Yo no soy y totalmente desacuerdo en que pongas dinero en los CIDIS de depósito que te pagan 4% al año. No, no, no. O sea, sales perdiendo con la inflación. O sea, eso para mí es un no. Yo lo que sugiero es que crees tres fondos. De lo que tú ganas, creas tres fondos. Y yo y mi esposa lo hacíamos. Agarrábamos tres sobrecitos. Treinta por ciento de tus ingresos. Si tú ganas diez mil dólares al mes por dar un número, separas mil dólares, mil dólares y mil dólares. Este va para giving o dar de vuelta a la comunidad, que es muy importante, darle ese diez por ciento de vuelta en ayuda, filantropía. Los otros mil dólares, fondo de emergencia, 911. Nos enfermamos, te quedaste sin trabajo, te accidentaste, tienes que viajar de emergencia. Y el último diez por ciento, fondo de inversión. Esto es lo que te va a dar para invertir en las propiedades. Entonces, no estás ahorrando, estás creando fondos futuros. Entonces, estos tres sobres en donde yo poníamos el dinero, literalmente los teníamos así, separados. Entonces, eso es parte de esa disciplina financiera para poder llegar a que te disciplines y puedas empezar a invertir en bienes raíces. ¿Ok? Listos. El último hashtag fue importancia de tener un equipo. No trabajes mucho. Es muy importante tener un equipo en el juego de bienes raíces. Como les decía, la cooperación es clave. Es clave la cooperación. No podemos hacerlo todo. A veces veo, conocí a una persona que compró una casa y se mataba él mismo de handyman haciendo las cosas en la casa. Ese no es el trabajo. Tu trabajo es encontrar las oportunidades. Para eso tienes el equipo. Un gran equipo de agentes bienes raíces. Un gran prestamista. Property manager, administración de propiedades. Un buen abogado. Un buen handler. Un buen handyman. ¿Ok? Home warranty, administrador de propiedades. Es importantísimo que tengas todos esos miembros en tu equipo para que puedas ser exitoso en la inversión de bienes raíces. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado no claro o algo que quieran agotar en lo que conversamos de los hashtags de controversia? Cuando compras una casa para ti, ¿qué es ideal? Por ejemplo, tú con Alejandra, sus compras que hicieron de casa fue cuántas propiedades en cuánto tiempo, cuáles fueron su enganche y de eso que sacaron. Me imagino, si ustedes tienen su negocio, si tú por ejemplo tienes ya tu dinero de tu negocio, tú sabes que tú para tu negocio tienes que hacer crecer tu negocio, regresar a tu negocio también para crecer. ¿De acuerdo? Entonces, en tiempos, ¿tú cuánto invertiste para que tú pudieras tener X propiedades en X tiempo? ¿Cuál es su plan inicial? ¿Cuál fue su plan inicial? Bueno, o sea, entraríamos un poquito más en específicos ya del plan de inversión, ¿no? Podemos conversar si quieres después un poquito más en one on one y darte una idea del plan porque si no me va a tomar casi todo el tiempo explicarles exactamente como hicimos. ¿Algo que tú quieras agotar, Alejandra? No, creo que es poco a poco. O sea, yo creo que a medida que inviertes en la primera es la más difícil porque es donde le pasas poniendo todo y todavía no tienes ningún ingreso de vuelta. Y a medida que vas haciendo la, haces la segunda y hay un, todo lo que recibíamos de la primera propiedad lo guardábamos. Entonces, sumaba aún más al fondo. Seguíamos separando el 10% del fondo más ahora también teníamos el ingreso de la renta. Entonces, no se tocaba y esperábamos seis, ocho meses y hasta que hubiera alguna muy buena oportunidad. También es muy importante comprar correctamente. Ajá. Entonces, y el momento que ya empiezas a tener dos o tres y si tú no tocas, en nuestro caso no tocábamos porque estábamos rentando la casa, no necesitábamos un mortgage alto, podíamos hacerlo. No topábamos el ingreso en las rentas y lo volvíamos a poner en el fondo de inversión. Y entonces tu fondo de inversión crece muchísimo más rápido. Ok. Y después puedes tener gente inversionista que le interesa porque piensan a ver que tú has tenido éxito, entonces ya no tienes que hacerlo solo. Ok. Ya hay gente que está interesada. Levantamiento, levantamiento de capital. Ok. Hay gente que quiere invertir conmigo. Que es muy interesante. Y podemos conversar un poquito más en detalle de eso. El bien de raíces es, yo lo considero un negocio financiero. El bien de raíces para mí es un negocio financiero y voy a explicar un poquito más por qué. Bajo riesgo. ¿Por qué creen que es bajo riesgo el bien de raíces? Aunque yo escucho a los financial advisors que son mis enemigos, les escucho que dicen que obviamente invertir en bien de raíces es de muy alto riesgo. Así es. ¿Por qué creen ustedes que es de bajo riesgo? ¿Qué me dice? Reynaldo, tú que inviertes en bien de raíces. ¿Por qué crees? Es la tierra. La tierra tiene más estabilidad que la nosa. Así es. Claro. Yo siempre doy este ejemplo, incluso en Al Punto siempre doy este ejemplo. Si yo tengo 100 mil dólares y voy al banco y le digo, banco, señor banco, préstame 100 mil, perdón, préstame 100 mil dólares para ir a comprar stock de Apple o de Amazon o de la empresa más exitosa. ¿Qué me dice el banco? No, no. Tome el riesgo nomás usted. Buena suerte. Buena suerte. Pero si yo voy donde el banco y le digo, vea, señor banco, quiero comprar esa casa de ahí que vale 100 mil dólares y me presta para el banco. Y decir, sí, yo se lo presto. Yo se lo presto. Entonces, el mismo banco me garantiza que es una inversión de menor riesgo. Bueno, entonces, por eso es una inversión de bajo riesgo. Bajo capital para invertir 100%. Y justamente por eso. Porque hay un poder de endeudamiento y de apalancamiento por medio del banco. Y ahorita les voy a explicar. Una cosa. Si yo tengo 100 mil dólares en mi bolsillo ahorita y quiero ir a comprar stock de Apple. Cristian, ¿cuánto puedo comprar de stock? Con 100 mil dólares. Puedes comprar 100 mil, pero dependiendo de cómo está el stock. No, no. Digamos 100 mil de stock. X número de unidades es lo que te refiero. 100 mil dólares. Hoy puedes comprar X número de unidades. Digamos que la acción está a 100 acciones, a mil dólares, 100 mil dólares, boom. Eso es todo lo que puedo comprar. Si voy donde el prestamista y le digo, Sandra, y te digo, quiero comprar una casa de 500 mil y te doy el 20% que son los mismos 100 mil dólares. ¿Puedo comprar esa casa de 500 mil? Claro. ¿Sí? Porque estoy dando el 20%. Compré un bien que vale medio millón de dólares con los mismos 100 mil dólares. Mientras del stock, lo único que puedo comprar es 100 mil dólares de stock. Ese es el poder que tenemos de endeudamiento con bienes raíces, ¿no? O puedes comprar 5 de 100. O puedo comprar 5 casas de 100, dando 20%, 20 mil dólares cada uno, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Precio es determinado por el vendedor y el comprador y no por el mercado. Oigo a mucha gente, ¡ah, es que los precios ahorita están altísimos! No. No. ¿Por qué? ¿Quién determina los precios de bienes raíces? El que compre y el que vende. Eso es todo. ¿Es la demanda? No. Tampoco. Eso es de mercado. No hay mercado. Y les voy a dar un ejemplo. Alguien se está divorciando. Necesita vender. Es un vendedor motivado de esa propiedad. Y está dispuesto a vender la casa a 70 mil, 80 mil dólares por debajo del precio de mercado porque se quiere largar a otra ciudad. ¿Qué oportunidad? El precio nunca es determinado por la oferta y la demanda de bienes raíces. Les voy a contar una historia chistosa. Fui a ver una casa hace dos semanas. Aquí en Las Vegas. Este señor quería vender la casa, me está moviendo a California y está desesperado por irse a California. Me dice, esto es lo espectacular de bienes raíces, que es tan creativo los negocios que uno puede hacer. Este señor me dice, ¿sabes qué? Pido tanto por la casa, pero ya en realidad me quiero ir. Pero ¿sabes qué? Te acepto cualquier otra cosa. Si quieres, dame unas motos, carros, si es que tienes. ¿Sabes qué? Colecciono yo monedas. Si tienes monedas, te acepto monedas. Y hazme una oferta. Imagínate la creatividad que puedes tener en bienes raíces. Entonces, el mercado es irrelevante al precio del bien. Mientras el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo que puede incluir dos motos. El negocio. Los stocks que compró Christian de Apple. Entonces, eso es lo interesante. Todos los días hay vendedores motivados que quieren vender porque se están divorciando, porque heredaron la propiedad y se quieren deshacer de la propiedad. Y están dispuestos a dar la propiedad 50, 60, 80, 100 mil dólares por debajo del mercado. Ahorita tengo una propiedad que voy a ver mañana con Alejandra en Paramp. El señor se está retirando y quiere vender. No quiere saber nada porque es un edificio comercial. Un señor motivado. Vamos a ver qué pasa. Precio de mercado es irrelevante. Vamos a ver cuál es la oferta que se le puede dar al señor. Entonces, eso es lo interesante de bienes raíces. El precio nunca es determinado por el mercado, sino solamente por el acuerdo entre vendedor y comprador. Bienes raíces es un negocio financiero. Poder de compra. Ya hablamos de esto. Con 100 mil dólares puedo comprar una casa de medio millón de dólares, mientras que en el stock nada más puedo comprar 100 mil dólares. Poder de endeudamiento. D-D-O-P. Dinero de otras personas. Utilizamos el dinero de otras personas para poder invertir. Que le gusta. Exactamente. Utilizar las ganancias sin tener que vender el bien. Ok. Vamos al ejemplo del stock. Ten, compro los 100 mil dólares que tiene Christian en stock. Ok. A Christian le gusta el stock. Compra, 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 compra los 100 mil dólares de stock, Christian. Y mañana sube, se aprecia, es un año espectacular en el mercado de valores. Y Christian gana 15% en esos 100 mil dólares. Ok. Si no, 115 mil. ¿Cómo puedes tú, Christian, recibir los beneficios de esa ganancia? ¿Qué tienes que hacer? Si quieres sacar el dinero. Es que vender. Es que vender el stock. Correcto. Y se acabó. Y se acabó. Viene raíz. ¿Puedes ver que subo? ¿Te acuerdas de esto otra vez baño? En el ejemplo estoy asumiendo que tienes los 15 mil dólares de ganancia. Y tú para poder ganar esos 15 mil y libera el beneficio de los ganancia, tienes que vender los 100 mil dólares. Vender el stock. Se acabó. Y se acabó. No hay más inversión ahí. No recibes un solo dólar más. En la propiedad, si tienes una apreciación en la propiedad, no la tienes que vender. Para nada. Puedes refinanciar la propiedad y sacas del equity. Sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Porque eso no es ganancia de capital. Mientras cuando vendes el stock en esos 15 mil, tienes que pagar la ganancia de capital. Y en el rate más alto. Porque es una ganancia de capital. Capital gain. Bueno. Propiedad de 100 mil a 200 mil refinanciar. No pagas impuestos por la ganancia de capital y obtienes beneficio de las ganancias. Y sigues invirtiendo. Y lo interesante es que sacaste la ganancia para la plusvalía. Compraste otra propiedad. Pero te quedaste con el bien original. Que te sigue generando rentas. En el stock. Bye bye. Se acabó. Ahora les voy a dar un ejemplo muy interesante. De por qué no le hagan caso a los financial advisors nunca. Por favor. Nunca les hagan caso a Facebook. No les hagan caso a los financial advisors. Ok. Les voy a dar el ejemplo. Digamos que compran 100 mil dólares en stock. El Christian de Apple. Y el financial advisor dice. No. Es que este año es espectacular. Estamos hablando 15% de retornos anuales. Es un espectáculo. Ok. 15%. 15 mil dólares. ¿No es cierto? ¿Por qué vas a invertir en bienes raíces? ¿Estás loco? Ahorita el promedio de plusvalía en una propiedad es del 7%. ¿Cómo se va a invertir? ¿No es cierto? Entonces. Si no hacemos este análisis. Hace sentido. ¿No es cierto? Ok. Compro una propiedad. Digamos de 500 mil dólares. Ok. Dando los 100 mil dólares de Dow. Los mismos 100 mil dólares que Christian invirtió en la bolsa. Y compro una propiedad de 500k. El banco puso los otros 400. Banco. Ok. Esta propiedad se aprecia nada más del 7%. Ok. En un año. Christian ganó 15 mil dólares en un año porque ganó el 15%. Yo aquí, asumiendo que mi propiedad se apreció el 7%, gané 35 mil dólares. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Seguimos? En retorno en el valor del activo, ¿quién ganó más? ¿La propiedad? Porque el de tiene la finca raíz. Ok. El Financial Advisor te va a decir que no. Que el retorno aquí es 15 es más que 7. Por lo que el Financial Advisor no te dice. Es cuánto cobra el de comisión. Es que tu rendimiento, además, además que te saca el dinero, ¿no? Lo que no te dice el Financial Advisor es el rendimiento que tú tienes. Tú invertiste 100 mil dólares y se apreció 35 mil, el 35% de tu inversión. Así es. Porque tú no invertiste los 500, invertiste solo 100. Entonces, tu retorno es del 35% en los 100. Ese es el verdadero retorno porque ganaste apreciación del 7% que equivale a los 35 mil. Totalmente le destroza por knockout al 15% de que el Financial Advisor te está diciendo que invierte. Para poner un poquito de controversia en tus palabras diciendo que tú no sabes si la casa puede crecer o no. Ok. Perfecto. Es más, hagámosle así. Igual gana y por knockout. 0%. No creció nada la casa. No gané nada. Pero ¿sabes qué es lo que tengo todos los años? 50 mil dólares de ingresos mensuales por la renta que tiene esa propiedad. Sigue ganando. Sigue ganando. El 85 mil no consideraste. Ese es solo la plusvalía de la casa. No consideras la renta que te generas. Exactamente. Exactamente. Porque te compraste para rentar. Exactamente. Entonces, incluso ganando el 0% de equity esa propiedad, solamente por el ingreso que recibes de rentas, le gana este stock. Entonces, obviamente hay que desmenuzarle un poquito para entenderla, ¿no es cierto? Porque si solamente nos fijamos en el 15 y en el 7, o en el 15 y si es que ese año las bienes raíces no subieron nada, siempre vas a pensar que el Financial Advisor tiene la razón. Entonces, este es un ejemplo nada más que les quiero mostrar el poder que tienes al invertir en bienes raíces y los beneficios que tienes. Y eso, y otra cosa, para agregarle más controversia, no estamos ni siquiera contando la depreciación. ¿Saben lo que es la depreciación? ¿Qué es la depreciación? ¿Qué me dice la depreciación de depreciación? El valor que puede perder la propiedad por el uso, por el desgaste, por el paso del tiempo. Ya, el gobierno me permite depreciar una propiedad en el tiempo a un monto anual. Esa depreciación es una ganancia escondida que yo tengo en mi propiedad. Esa ganancia yo me puedo deducir de impuestos. Y eso es sin contar la depreciación. Hay un análisis un poquito financiero, un poquito más en detalle, en donde muestra, en donde puedo mostrar los beneficios utilizando la depreciación. En un stock nunca tienes depreciación. ¿Ok? Bueno, seguimos. Aquí está ya el ejemplo. Hicimos el ejemplo. Ahora vamos a rendimiento de bienes raíces, mercado de valores. El ejemplo de comprar casa, que acabamos de hacer. La casa le gana al stock por knockout. ¿Ok? Inversión en una propiedad simplificado. ¿Ok? Esto vamos a hacerlo bien fácil, porque básicamente es... Esto yo quería darles una idea de la comparación, y por qué creo que invertir en bienes raíces te genera un mayor rendimiento en tu dinero. Ahora aquí vamos a hacer un ejemplo fácil. Siempre me gusta utilizar el ejemplo de la casa de 100 mil dólares. Voy a comprar una casa de 100 mil dólares. Fácil. Voy a dar el 20% de entrada, y el 80% me da el banco. Esta es mi inversión, y este es el banco. ¿Ok? Digamos que la casa está rentada o la puedo rentar en mil dólares al mes. ¿Ok? Esto quiere decir que me regenera un ingreso bruto de 12 mil dólares de esa casa. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí? ¿Fácil? ¿Ok? Digamos que el PISI, ¿saben lo que es el PISI? En español, o PTI, P-I-T-I en inglés. Principal Interest, Taxes and Insurance. En español, principal interés, seguro y taxes e impuestos. ¿Ok? Eso, yo ya le calculé antes de venir acá para no estar calculando. A un 6% de interés, más o menos, estoy usando muy al ojo porque depende de muchos factores, pero usando un 6% de interés, más o menos, para probar la inversión. Estás hablando que tu PITI, estamos hablando que estás en 7,148 y eso nos da un NOI, que es un Net Operating Income, de 4,852 dólares al año. ¿Ok? O 404 mensuales. ¿Ok? ¿Está claro lo que es el NOI? El Net Operating Income. ¿A todos? ¿Ok? Y sacamos nuestro rendimiento que viene siendo el ROI y nuestro rendimiento nos da, el rendimiento lo sacamos dividiendo el Net Operating Income, el NOI, lo dividimos para la inversión que hicimos de 20,000 dólares. Porque esa fue nuestra inversión, 20,000 dólares. No los 100,000. No los 100,000, sino los 20, porque el banco nos dio los otros 80. Y nos da que generamos 4,852 o 404 dólares al mes o un ROI del 24% en esa propiedad. 404 dólares al mes. Ustedes dicen, ah, pero por 400 dólares al mes. ¿Qué les parece si hacemos 10 veces eso? 4,000 dólares al mes. Eso ya puede pagar por la casa en la que quieres vivir, ¿verdad? Exactamente. Porque la idea es que los activos paguen, tus activos paguen por tu vida. Y ahí volvemos a lo que hablamos inicialmente. La idea es que recuperes tu libertad, tu tiempo. Esto es un camino que te puedes lograr al hacerlo. Este es un ejemplo muy simple, ¿no? Es un ejemplo básico en donde he contemplado, obviamente, casi todas las cosas, pero hay cosas que pueden variar. O como el interés y, obviamente, la renta y todo. Incluso, por ejemplo, en ciertas ciudades, y estamos invirtiendo ahorita en una propiedad en otra ciudad en donde todavía no hay muchas de ellas de Airbnb, como mencionaba Christian. Con Airbnb, este ingreso puede ser dos veces más. Entonces, tu retorno es mucho más interesante. Pero, nuevamente, Airbnb es algo que es en algunos lugares sí, en otros lugares no. Entonces, bueno, eso es entrar un poquito más en detalle ya en el tema de inversión. Pero lo que es renta tradicional está aquí. Y hay muchísimos tipos de rentas, ¿no? Estamos hablando de que se pueden hacer... Es muy creativo, ¿ok? Pero este es el ejemplo, más o menos, para que tengan una idea, de una inversión en una propiedad simplificada. ¿Ok? Y a pasos a seguir para avanzar en el siguiente nivel... Para el siguiente nivel, ¿ok? Yo conozco casi todos ustedes acá. Yo sé que cada uno de ustedes ya tiene un nivel de éxito, ¿no es cierto? Todos son exitosos en lo que hacen. Están en cierto nivel. ¿Qué creen ustedes que les tomará o les tomaría dar el siguiente paso para el siguiente nivel? ¿Alguien? Disciplina, decisión. Buscar una guía, buscar un mentor, buscar alguien que definitivamente no me esté, como decías, contando una historia, sino que lo esté haciendo para poder que me enseñe o participe conmigo para yo tener una seguridad. Eso sería lo que yo haría. Perfecto, perfecto, ¿ok? Yo creo que hay dos elementos muy importantes para nosotros llegar a otro nivel. En cualquier cosa, en este caso específico, estamos hablando de inversión en bienes raíces, pero para cualquier ámbito de nuestras vidas, yo creo que se necesitan estos dos elementos para siempre alcanzar ese siguiente nivel. En los negocios, en tu vida profesional, en tu trabajo, en cómo te quieres ver, si quieres meterte en un coaching para convertirte en una figura espectacular de física, o sea, siempre necesitas dos elementos muy importantes. El número uno es para mí un mentor y coach, que puede ser la misma persona. ¿Qué entendemos por mentor? ¿Alguien? ¿Alguien que te pide cómo hacer cosas? El mentor, por lo general, sí, dime, Sandra. Una persona con experiencia, que siempre esté arriba de ti, un nivel arriba de ti, que te pueda guiar y decirte, esto es lo que yo hice, puedes hacer esto, y de eso tú puedes desarrollar también otras, en inglés, skills. Habilidades, habilidades, habilidades. Sí, el mentor, yo lo veo y son muy buenas respuestas, para mí el mentor es la persona que ha recorrió ese camino que tú quieres recorrer, que ya se cayó, ya cometió los errores y está ahí para decir, ¿sabes qué? Yo ya lo hice así. Y eso no evita que tú cometas errores también, pero el mentor es la persona que ya vivió ese camino. ¿Te va a ayudar a cometer menos errores? Cuando vamos a los grupos de apoyo, oímos a los grupos de apoyo de gente que se ha divorciado, o lo que sea, por lo generalmente esa gente es mentora, porque es gente que ya vivió la experiencia de un divorcio, es gente que ya vivió la experiencia, si ese es un grupo de apoyo de recuperación de drogas, o lo que sea, es gente que ya pasó por ese camino. Entonces son tus mentores. La misma persona puede ser también mentor y coach. ¿Qué es la diferencia entre mentor y coach? Exactamente, perfecto, excelente. Claro, el coach está en los sidelines, ¿no? Pero ¿quién es el coach? Es el que más te alienta. Incluso el coach cree más en ti que tú, lo que a veces tú mismo crees en ti. El coach te está diciendo, dale, si puedes, y te empuja, y dale, diez más, y otra, y después además te lo rastrea en la cara porque te enseña el video, ¿no? Los coaches de deportes, después de que juega el partido, te enseñan el video y te enseñan todo lo que hiciste mal. Ese es el coach, pero está motivándote, ¿ok? Entonces es muy importante esos dos elementos, en cualquier cosa que uno decida hacer, que quieras dar ese paso al siguiente nivel. Y esto es clave, esto es clave, ¿no? Ah, otra cosa, información, la información es gratuita, podemos ver información, ahora sobre todo en redes sociales, tenemos información, nosotros estamos dando información gratuita. La educación sí tiene un costo, la educación sí tiene que tener un costo, porque si obtienes educación sin costo, no la valoras, tiene que costarte, para que, primero no solamente para que la valoras, sino para que tomes acción. El otro día me reía y conversaba con Alejandra, le decía, ahorita que pasó el Black Friday, ¿no? La gente está desesperada a comprar televisiones y gadgets y en Amazon y todo, ¿no? Y 400, 100 dólares la nueva televisión, el nuevo iPhone, pero así facilito. Pero, ¿cómo nos cuesta a veces comprar un curso de mil dólares o de 500 dólares para autoeducación? A veces hasta un libro, nos la pensamos, ¿será que compramos? ¿Cómo están nuestras prioridades? Entonces, nuevamente, sí, yo creo que te tiene que costar. A nosotros nos costó 10 mil dólares el curso que hicimos de bienes raíces y estábamos así con la tarjeta, temblando, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque el valor que obtuvimos, primero, después de invertir 10 mil dólares, lo íbamos a hacer. Lo íbamos a hacer, seguro, porque si no, si no te cuesta, no tiene valor. ¿Quién se acuerda? Obviamente los hombres tal vez más, esa chica que te encantaba y que era súper difícil de sacarle a cenar y te costaba y te costaba hasta que finalmente la sacaste y saliste con la chica y te saliste de novio con ella. ¿Qué valor le diste, no es cierto? A diferencia de la chica que no te costó tanto. ¿No es cierto? Lo que te cuesta, valoramos mucho. Entonces, eso es importante. Y el otro elemento es experto en cada área. Necesitas un experto en cada área. No sabemos todo, no queremos saber todo. Lo importante es que sepamos lo suficiente de todo, pero no expertos. ¿Por qué? Porque necesitamos a cada experto en cada área. Estamos un buen abogado, estamos un excelente agente de bienes raíces, prestamista, gente de seguros, contador, clave un contador. ¿No estás seguro cómo funciona la depreciación? Un contador. Es clave el equipo y los expertos. Esos son los dos, para mí, los dos elementos claves. Para los que quieren seguir recibiendo información acerca de lo que estamos haciendo, de este regalo que le quiero dar al mundo, que es información acerca de cómo puedes alcanzar tranquilidad financiera, libertad, sobre todo ganar tu tiempo de vuelta. ¿Ok? No sé la situación de todos ustedes, de los que nos están viendo, pero yo estoy seguro que a cada uno de ustedes les encantaría poder tener 2,000, 3,000 dólares extra todos los meses entrando por sus inversiones de bienes raíces, porque te da mucha tranquilidad. La verdad que sí. Así que, tomen el siguiente paso, involúquense, lean, síganos a nosotros, The Torres Team y David Ordóñez, estamos poniendo unos programas espectaculares con Al Punto, tocando temas importantes, nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, David Ordóñez, Instagram, The Real David Ordóñez, también a The Torres Team en Facebook, también en el canal de YouTube, tanto a The Torres Team como David Ordóñez. Creo que la información está ahí para que ustedes la puedan acceder. Cualquier pregunta, ahorita quiero charlar con ustedes, vamos a darnos unos minutos para conversar, charlar, quiero que me hagan preguntas, quiero que me bombardeen, que argumenten, que me traigan controversia, lo que quieran. Para eso estamos, quiero tener una conversación, una charla, preguntas sobre todo lo que hablamos, por favor, adelante. yo quería añadir nada más, como punto importante sobre el tema de bienes raíces, creo que es, la mayoría de la gente que es muy rica en el mundo, tiene la riqueza en bienes raíces. Sí, punto muy interesante. si haces un estudio a nivel mundial, la mayoría de gente con muchísimo dinero en el mundo tiene gran parte de su dinero en bienes raíces. Y la segunda razón por la que para mí es importante en bienes raíces es porque además lo puedes pasar de generación en generación. No puedes hacer lo mismo con el stock, no puedes hacer lo mismo con un CD, pero sí puedes hacer eso con bienes raíces, les puedes dejar a tus hijos un patrimonio, que ellos a su vez pueden hacer multiplicar y ese patrimonio puede llegar a tus bisnietos cuando tú ya no estés. Y creo que ese poder de influenciar a las generaciones futuras que vienen de ti para mí me parece súper interesante y se puede lograr con bienes raíces. Puedes dejar un legado, excelente punto, excelente punto. La primera pregunta que te tengo es me gustaría saber tu punto de vista para las demás personas. Cuando tú tienes la casa y eso es algo que muchas personas te pueden preguntar, o mucha gente se puede preguntar aquí, si tú, por ejemplo, inviertes X cantidad de dinero y tú hablas de un, se me hace interesante que tú hablas de un porcentaje, cuando yo, ¿te podría dar otro? Correcto. Después. Claro, por supuesto. También, mejor. Cuando tú tienes, nada más como aclaración, hay mucha gente que a mí se me ha presentado que te dice, Oye, Sandra, si compro caro, voy a rentar, ¿no? Y voy a tener un pago caro, ¿no? Entonces, yo sé mi respuesta, me gustaría escuchar, tú, ¿cuál sería tu respuesta si una persona o aquí alguien que lo pueda pensar? ¿qué le dirías respecto a eso? Si es que compras caro, puedes rentar caro. Hay mucha gente que tiene la mentalidad que es caro, ¿no? Ahora, ¿qué definimos como que es caro, no? Exacto. La gente tiene la mentalidad de que hace dos años las propiedades costaban menos y que ahora cuestan más y que están caras, ¿no? Por ejemplo, entonces, y ahora te van a decir los pagos te van a quedar caros. Correcto. Obviamente todo va conforme va el mercado, conforme va la vida, conforme va la devaluación, la apreciación y todo. Entonces, ¿tú qué contarías, qué contestarías a esta propiedad? Yo, yo, yo la verdad le hago, o sea, le contestaría con un ejemplo. Si es que tú compras una propiedad de 100 mil dólares, hipotéticamente, y la puedes rentar en mil dólares al mes, y tú compras una casa de 300 mil dólares, ¿en cuánto crees que le puedas rentar a la casa? Mucho más. ¿Unos 1,500 dólares? ¿Tú ves? Sí, sí. Ok. La diferencia de los 200 mil dólares no se justifica en la diferencia de los 600 dólares. Tu retorno de la inversión va a ser mucho mayor en esta propiedad, a pesar de que la renta es más baja, a que así tengas una renta más alta, pero tuviste una inversión mucho más alta. Aquí tuviste que invertir tus 20 mil dólares porque el banco te prestó los otros 80, ¿no es cierto? Aquí tienes que invertir 60 mil dólares, tres veces más. Y tu mortgage va a ser en 240, tres veces más. Entonces... tres casas. Tienes que comprar tres de arriba. Son 3,000 dólares. Exactamente. Entonces, la respuesta es yo prefiero comprar. Al final del día no tienes que enamorarte de la casa, ni del barrio, ni de la comunidad, sino de los números. Reinaldo tiene un excelente punto. Más bien, compras tres casas en vez de invertir 300 mil, compras tres casas de 100, que te generan mil dólares cada una. Vas a generar tres mil dólares. Aparte, vienen otras segundas cosas ahí, de que rentar tres casas de mil es más fácil que rentar una de 600. Sí, claro. 600. Una persona, muchas veces... Estabas hablando como... Nosotros como agentes de bienes raíces y Sandra como preza amistad, la gente ahorita tiene el concepto de que, ay, es que estoy pagando... Es que antes costaban 100, ahora cuesta 300. Bueno, y this is what it is. O sea... Volvemos al punto. Pero los intereses hoy por hoy están súper bajos. Correcto. si tú haces... Eso es a lo que dijo ella. Que a la hora que haces las matemáticas estás pagando un interés tan bajo que en ningún lugar del mundo pagas intereses tan bajos como aquí. Correcto. Y eso es los números. Entonces, te van a dar... Porque incluso tú pudiste haber comprado una casa de 170 mil dólares, 150 mil dólares. Por ejemplo, cuando la tasa de interés en algún momento llegó a estar 7, 8 por ciento, por ejemplo, y es el mismo pago exactamente que tú tienes 230, 140 mil. Entonces, viene todo con lo que baja. Los números. A eso te decía... Nuevamente, o sea, a veces las personas quieren una respuesta muy rápida, ¿no? Te preguntan algo y esperan que la respuesta sea inmediata. Yo creo que sí hay que analizar los números. Y el momento que empiezas a poner en la pizarra los números empiezas a ver cuáles son las mejores opciones. Así tú tienes, en vez de comprar una casa de 300, como dice Reynaldo, compras tres casas de 100. ¿Por qué? Porque tienes muchas ventajas en eso. Puedes rentarlas más rápido porque son solamente mil dólares. A nosotros nos gusta invertir en propiedades de clase media. Nosotros no invertimos en clases, en casas, en barrios caros, nada de eso, porque no le vemos el retorno. O sea, una casa de 500 mil dólares en Summerland la puede rentar a través de unos 2 mil 500 dólares. Entonces, no justifica la inversión tan alta con una renta tan pequeña. Entonces, el problema que se da ahorita es que las casas, la diferencia es muy alta por las rentas no. O sea, no es que la casa de 500 mil la puede rentar en 5 mil dólares, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más difícil de rentar. Correcto. Y es más inestable. Claro. La una de mil dólares tiene más estabilidad de renta. Exacto. Como inversionista, yo, yo aconsejo empezar en la casa de 100 mil, ¿no? Que obviamente varía de mercado a mercado, pero yo, ese es el mercado en donde yo creo que es mucho, es el primer paso que tú puedes dar para no tomar riesgos innecesarios, poderle rentar rápido, porque hay mucha más gente que puede pagar una renta de mil que gente que te puede pagar una renta de 2 mil, 2 mil 500 dólares. Claro. O sea, la gente que te va a pagar la renta de 5 mil es la gente que ya hizo el curso, ¿sí? Y que tiene 10 casas de inversión, ¿correcto? Y quiere hacer otras 10 casas de inversión, quiere vivir como un rey y tiene para pagar los 5 mil dólares, que es de lo que se trata esto. Y aparte de todo, lo que yo quería traer a la mesa también es lo que dice David. Este es un tipo diferente negociacional, tradicional, porque estamos acostumbrados a que el mercado es el que manda en el precio de las casas. Lo que estamos tratando de tocar con David y en los programas de Al Punto es eso, es que hay que buscar la oportunidad de comprar una propiedad en un precio donde definitivamente sea benéfico para sacar a alguien de un problema porque lo estás ayudando y de la misma manera tienes un beneficio financiero. Hay que, y es justamente lo que hablaba al principio, realmente es revolver un poco tus conceptos de los que siempre hemos tenido, ¿no? es totalmente darle la vuelta a los conceptos de la compra de la casa tradicional. Yo creo que si más bien empezamos a potencializar a la gente que empieza a invertir en bienes raíces como una manera de alcanzar una seguridad financiera para sus familias y mira, si pueden comprar la casa para ellos pueden comprar la casa de inversión. Se puede comprar la casa de inversión. en eso estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Más bien fue un punto de aclaración. No, no, sí, claro, sí, no, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y otra cosa que iba a añadir sobre las 3 de 100 y que 100 no tiene que ser exacto, o sea, puede ser 150 o 160, o sea, el 100 es como un ejemplo en general. Pero la cosa interesante cuando compras 3 es que si se te, por alguna razón si te va tu inquilina la de 300, el tiempo que te tome rentarla de nuevo no recibes un dólar de ingreso. Cuando tienes 3 de 100 mil, si se te va uno, primero la vas a rentar más rápida. Y segundo, todavía tienes otros dos inquilinos que te están pagando por las otras dos casas. Entonces, realmente que si te vaya uno no te afecta tanto cuando ya tienes una cantidad mayor de casas en un portafolio. Y segundo, reparar una casa cara también es más caro. Tienes que meterle más dinero a una casa más cara para volverla a arreglar, para volverla a rentar. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan o aclaración? Yo diría que o yo te quería preguntar es, uno también pues va a buscar una casa que tenga un buen precio, pero también puede ser que esa casa tenga más problemas porque es más barata. entonces, básicamente, ¿en qué punto es una manera de evaluar la casa? Decir, ok, está barata pero tiene muchos problemas, mejor no me la voy a ir. Sí, por supuesto, mira, es una excelente pregunta. Hay una regla que a mí se me hace un poco exagerada pero he escuchado, yo no la practico, que tienes que ver así, 100 propiedades. De las 100 propiedades que ves, haces la oferta a 10 y compras una. No, 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 no. Ok. Esa es una regla que, ¿me entiendes? que se da. Entonces, nuevamente, o sea, tienes que, por ejemplo, te doy un ejemplo, estamos en esta propiedad que estamos comprando nosotros, parte de la inversión nuestra de comprar la propiedad y dar el down payment porque el banco no está financiando el resto, estamos estipulando unos 15 mil dólares para rehabilitar la casa porque la casa no está en condiciones óptimas. Entonces, lo tienes que poner en la inversión cuando hagas tu análisis financiero. Y si es que los números hacen sentido, adelante. Si no hacen sentido, si no hacen sentido, o sea, nos llegó otra casa en donde la rehabilitación era total casi. Analizamos, hicimos los números, no, esta no conviene. Siguiente. Y sigue. Ahora otra cosa, ¿no? Otra cosa que es muy importante y esto va un poco contra, no contra los agentes de mis raíces, ¿no? Pero, para, no específicamente, obviamente, no de Torrestin, obviamente que no, pero a veces me ha tocado y he conversado a veces con agentes que me dicen, cuando estoy negociando alguna propiedad, me dicen, esperamos tu oferta razonable. ¿Qué es la oferta razonable? Tú tienes que hacer la oferta que te haga sentido a ti, independientemente si a la gente le gusta o no. Punto. Y lo peor que puede pasar, exacto, no pasa nada, no te conoce, a veces dicen, no, es que qué va a pensar, que piense lo que quiera, manda la oferta por lo que a ti te hacen los, yo mandé una oferta a esta propiedad que ve que es una rehabilitación total, una oferta que, yo creo que cuando vio la oferta se mató la risa, me dijo que no, ok, pero qué pasa si era así, era un buen aso, un negociazo salía. Entonces no tengamos miedo de hacer esas cosas. Entonces nuevamente para ti, José, si es que hace sentido financiero a la inversión y es parte de la rehabilitación, es meterle a la propiedad 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares para rehabilitar la propiedad y rentarla, porque además eso es una cosa interesante, bien, es que tú le puedes agregar valor a esa propiedad. Estás comprando una propiedad que está por debajo del precio del mercado porque tienes un vendedor motivado, porque la casa está en malas condiciones, tienes que rehabilitar. Y si tú tienes que rehabilitar esa casa y la puedes rentar más alta porque le rehabilitaste a la casa y le puedes sacar 400 o 300 dólares más de renta porque está rehabilitada porque le pusiste bueno, a nosotros nos ha pasado. Le pones, y no tienes que hacer una inversión muy alta, le pones nuevos pisos, le pones nuevas persianas, le arreglas bonito y le das mucho más valor y le rentas por 100 dólares más o 150 dólares más. Entonces, nuevamente, sí, si el deal hace sentido, adelante. Lo que te van a ayudar a nosotros mucho es una inspección, que es a veces inviertes en inspección y no compras la casa y pues el dinero que invertiste en la inspección no lo vas a dar a comprar, pero es el dinero mejor invertido en el proceso porque esa inspección te va a decir todo lo que debes hacer de la casa y tú puedes cotizar lo que deberías hacer de la casa y dices, sí, hace sentido, o sea, es que no quiero, gracias. Entonces, una inspección es muy alta. Son los 300 dólares mejor invertidos la inspección. Es cierto, y para eso está el equipo, lo que David está tocando en toda la, o lo que hemos tratado de hablar en el último programa que hicimos de Al Punto es eso. Tienes que crear un equipo de gente profesional que te pueda dar una guía para que tus números hagan sentido. Así es. Como toda inversión hay un riesgo. Una inversión sin riesgo no es una inversión. Ahora, lo interesante es, nuevamente, para recalcar que siempre hay ese riesgo, lo importante es que con el trabajo en equipo que tú logras minimizas ese riesgo totalmente. entonces, la cosa es minimizar el riesgo a lo mínimo, a lo mínimo, haciendo la inspección, o sea, una compañía de título. Es muy importante revisar el título porque no quieres, no quieres tener sorpresas después. o sea, nuevamente, tienes que aprender. Hay que educarse. Y la única y la mejor manera de aprender es cometiendo los errores. O sea, cuántas veces nos hemos equivocado haciendo algo, ¿no? Y es la única manera que aprendemos. Entonces, y es la mejor manera de aprender. Es lanzándote y haciéndolo y sin tener miedo. O sea, es preferible que cometas un error pequeño y aprendas a que después por no aprender cometas un error más grande, ¿no? Equivócate pronto y equivócate barato. Exactamente. Ese es el hashtag de la próxima vez. Equivócate pronto y equivócate barato. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Si quieren hablar un poco más de qué se trata el programa de coaching que yo voy a hacer, podemos hablar después, podemos conversar, hay muchas cosas que se puede hablar, levantamiento de capital. Lo importante de estos eventos que vamos a seguir haciendo y es muy importante que lo tomen en cuenta es si realmente esto quieren hacerlo ustedes, en los siguientes eventos vamos a tener más gente. En estos eventos uno conoce a gente para hacer los negocios. ¿Qué pasa si Reinaldo tiene un negocio? Porque mucha gente dice tengo el dinero pero no el tiempo. Tengo el tiempo pero no el dinero. ¡Perfecto match! El que no tiene tiempo pero tiene el dinero con el que no tiene el dinero y tiene el tiempo. ¡Perfecto! Entonces tú buscas el dinero y todo y yo pongo el negocio y hacemos levantamiento de capital y hacemos el negocio juntos y listo. Entonces, eso es lo interesante de Bienes Raíces. Entonces, estos eventos justamente de networking es para eso. es para conectarte y poder hacer levantamiento de capital con la gente que quiere invertir en Bienes Raíces. Es importante que nos acordemos que el juego de Bienes Raíces es un juego en equipo y se puede lograr mucho más si jugamos en equipo. No como la educación tradicional nos enseña que tenemos que trabajar solos y no cooperar porque nos ponen F. Esa no es la manera. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario antes de finalizar que quieran agregar? Agregar algo de lo que dijo Alejandra, de Bienes Raíces de inversión. O sea, si es la mejor forma de invertir, Bienes Raíces. Hay muchas formas de invertir, la bolsa, un disco, lo que tú quieras. Pero aún así no es porque lo digo. Bienes Raíces es el número uno. De ahí se vienen otras cosas diferentes. Pero... 100% de acuerdo. Yo tenía un amigo que invierte en Bienes Raíces y me hizo gracia que tiene un dicho escudido por ser lo que hice. La tierra no se vende ni en las uñas. Claro. Sí, sí. Nada más para dejarles un dato interesante en la cabeza. El otro día le escuchaba a un señor que lo escucho mucho. Él empezó invirtiendo en bienes raíces residenciales y ahora hace mucho comercial. ¿Ustedes sabían que el ingreso de McDonald's ahora, hoy por hoy, mayor no es por la venta de hamburguesas ni las franquicias, ¿no? Es por sus bienes raíces. Lo inteligente de McDonald's es que ellos compran la tierra y lo interesante que aprendía, cuando vayan a la calle, un McDonald's siempre va a ver a su mano derecha. El que maneja. El que maneja. Si vas manejando en el carril de la derecha, bien va a haber un carril de la derecha. Si estás de la derecha del otro lado, va a haber una derecha. Pero nunca para que tú tengas que cruzarte la izquierda porque mientras más fácil te metes. Ese es el número uno. Y número dos, McDonald's compra la tierra y de ahí le vende al franquiciante, la franquicia, le cobra una regalía por cada hamburguesa que vende y le cobra renta por 15 años. Entonces, el ingreso ahora es bienes raíces el de ellos. Entonces, es muy interesante y es nada más para agregar lo que Alejandra y Renaldo decían de que bienes raíces es el número uno en generación de riqueza. Así que adelante, sigan con este proyecto si quieren realmente hacerlo, sigan, edúquense, pongan sus finanzas en orden. Les voy a compartir para terminar esta es un income statement, esto realmente va a ser, les voy a dar a todos y lo pueden llenar obviamente en sus casas, con sus esposas, con sus... Esto realmente es una cachetada a la realidad suya. Cuando yo y Alejandra lo hicimos en el 2010, prácticamente nos sentábamos ya a llorar. Y nos damos cuenta en lo malos hábitos que tenemos. Pero esto es necesario si quieren dar el siguiente paso en la verdad. Se van a dar cuenta dónde están parados en dónde están gastando, cuáles son sus hábitos y realmente cuántos activos tienen que les genere dinero. ¿Cuál es tu verdadero net worth? Y se van a dar cuenta que es miedoso si no toman acción. Entonces, les voy a compartir si tienen preguntas de cómo llenarla, podemos hacerlo después. Es muy fácil, se explica solo, digamos, pero les puedo explicar un poquito más para que lo llenen. y les recomiendo que lo llenen porque sí, realmente es un reality check y es muy importante. Es muy importante para su paso a que inviertan en bienes raíces. Otra cosa que les voy a dar también por asistir y venir es, tengo estos wristbands que fue una idea de mi esposa, le voy a dar el crédito a ella, y simplemente son quotes acerca de, por ejemplo, anything is possible, tenemos otro que dice attitude is everything, hard work beats talent, y son mensajes y quotes y quiero que se los pongan para que se acuerden de que la decisión está en ustedes de seguir en el camino que están y ser parte de una estadística o realmente pueden crear riqueza para ustedes y como dijo Alejandra que me pareció espectacular, generacional y pueden crear un legado para sus hijos y eso es lo que nosotros estamos construyendo y ojo que Alejandra y yo no hemos llegado a la cúspide, estamos en el proceso, estamos en el camino, o sea, seguimos haciéndolo, seguimos creciendo y estamos compartiendo, la otra vez la escuché a una persona que decía pregúntate cuál realmente es el regalo que le quieres dar al mundo antes de morir, y me pareció súper chévere, súper interesante eso, así que en mi caso he escogido compartir mi historia y nada más contar lo que yo he hecho y ojalá lograr potencializar a ustedes y a los emprendedores en bienes raíces para que logren una libertad financiera y puedan estar más tranquilos y vivir una mejor vida, así que les regalo y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.